12, 16 minutos. Ahora con ustedes, sus comentarios, el profesor Samuel Sena. Muy buenas tardes a todos los dominicanos y dominicanas que siempre sintonizan modo opinión. Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana y un muy buen día de las madres. Felicitar a todas las madres de los amigos míos, a mi madre, a Doña Xiomara, a Laura, mi prometida, a mis abuelas y a todas las que son parte de mi familia y que son madres, al igual que todas ustedes también. Señores, en la tarde de hoy yo quiero comentar una información que trascendió a los medios de comunicación y fue que esta semana fue aprobada la ordenanza número 33-2019 emitida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana en el que introduce o establece como prioridad el diseño y la implementación de la política de género en las escuelas y colegios dominicanos. No nos podemos dejar engañar. Estas ONG que vienen presionando, que vienen con nombres bonitos para proyectos de ley, introducen proyectos, haciendo pasar estos como que son necesarios y para salvaguardar y promover derechos. Pero detrás de ellos hay una agenda bien perversa, cuyo principal objetivo es destruir los conceptos que nosotros tenemos como de familia y la sociedad que nosotros tenemos per se. Es importante aclarar que particularmente estoy de acuerdo con que la mujer juegue un papel de importancia en la sociedad y que no existan diferencias de hombres y mujeres en cuanto a lo laboral, lo salarial ni lo social, por el hecho de ser mujeres. En eso no encuentro ningún impedimento, no debería haber ningún impedimento para la defensa de la equidad en cuanto al género en la sociedad. Pero esta política de ideología de género es un pie de amigo para una agenda que está acabando con las sociedades. Quieren cambiar la naturaleza humana que conocemos al costo que sea, llamándoles construcciones humanas. Y yo leyendo un poquito, quiero leerles una parte del manifiesto de la contrasexualidad, que es uno de los textos canónicos de la ideología de género, y que afirman, o sea, se afirma que los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual, de producción y reproducción, que autoriza al sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza, que nosotros denominamos como naturaleza, por un contrato sexual, por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Señores, eso es lo que dice textualmente el manifiesto de la contrasexualidad. Semejante disparate, semejante disparate e incoherencia. O sea, es decir, en otras palabras, que ser hombre o mujer es parte de un contrato social que se estableció, y que, perdón, que estableció quiénes eran hombres o quiénes eran mujeres. Quiénes eran hombres y quiénes son mujeres. Quién da luz y quién no. Es un total ridículo creer que el género lo crea la sociedad. Uno nace varón o uno nace hembra y punto. Eso no se discute. Nuestra naturaleza marca inequívocamente quiénes nosotros somos. El cómo pudiéramos sentirnos no cambia en lo absoluto la realidad de las cosas. Por ejemplo, como se está viendo en países desarrollados, que un hombre se siente mujer. Él tiene 35 años siendo un hombre, pero de repente algo le viene a la mente y él se siente mujer. Y entonces, por esa razón, nosotros tenemos que permitirle que esa persona cambie su total identidad y él se convierta en, si se llamaba José Lito, ahora se llama Margarita. Señores, ¿a qué punto estamos llegando? Entonces, la ideología de género es una amenaza para cualquier sociedad que quiera verdaderamente ser libre y soberana. Nos quieren lavar el cerebro. Yo recuerdo que hace 15 años, 10, 15 años, en todas las series de televisión que se veían, tenía que haber un componente de homosexualidad. Fueron allanándonos el camino para encontrar esta depravación, esta inmoralidad, de manera normal. No es posible que al día de hoy, en países desarrollados, se encuentren horrorizados por el hecho de que una niña o un niño se casen a los 14 años. De hecho, actualmente, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer tienen una campaña en contra de los matrimonios infantiles, cosas de las cuales estamos de acuerdo. Pero en países desarrollados, eso genera horror. Pero que un niño de 9 años, de 10 años, decida cambiarse el sexo porque supuestamente no se siente niño o niña, eso es totalmente válido y aplicable. Entonces, estas ONG, que son las que presionan por atrás a nuestros diputados, a nuestros gobiernos, andan promoviendo este tipo de ideas y políticas en las escuelas, para que desde la edad temprana, este tipo de inconductas inmorales sean totalmente naturales. Yo entiendo que hay un tema de libertad y de derechos, y que si usted es un mayor de edad, si usted tiene 30, 40 años y usted decide cambiarse de Margarita a José o de José a Margarita, eso, imagínate, no hay nada que podamos hacer. Pero con nuestros niños, con nuestros niños no pueden jugar. A nuestros niños no los van a distorsionar. Bien, muchas gracias. Bueno, vámonos entonces a una pequeña pausa comercial. Entonces entramos con la llamada, porque viva la llamada, pero no podemos contestar en medio del comentario del profesor Samuel Sena. Vamos a las pausas, entonces continuamos con la participación de ustedes en Modo Opinión.